Me equivoqué, no era Muchachita donde la riegas, sino en la que le siguió, ¿no? Muchachitas me catapulta. Y además tenía un rating impresionante, no había competencia. Teníamos como cuarenta y tantos puntos de rating, éramos una hora al día. Y bueno, pues me fue súper bien, y después de ahí viene donde pierdo mi oportunidad, que viene la de Dos Mujeres y Un Camino. Hemos oído que desperdices la oportunidad, pero la realidad es... Te lo pregunto tal cual. Te metías coca, tú. En aquel entonces tuve un tiempo, un vicio, como de treinta y seis meses que andaba con esas cosas, y entonces estaba yo en el set, y me voy a comprar más, y me toca el concierto de Michael Jackson, y ya no llego temprano, y me corre de Emilio Larroza. Y esa corrida, de verdad, es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida, porque me hizo madurar impresionantemente bien, me hizo retomar el camino fuera de esos vicios y esas cosas, y fue un golpe fuertísimo en mi carrera, pero que me dio mucha fuerza para ser un mejor profesional y una mejor persona. ¿Qué te dijo don Emilio Larroza, a quien le mando un saludo? Que me quería mucho, pero que era un acto de muy poco profesionalismo, que yo haya abandonado el set así, y que por una cuestión de él, de autoridad, no me lo podía solapar. Y es cuando empieza la carrera de Sergio Sendel, porque meten a Sergio ahí, que Sergio ya traía una carrera, pero no había tenido un buen hit, y ahí viene ya finalmente su hit muy fuerte. Saludos al güerito Sendel. Un tipazo, un gran amigo. Es un buen tipo. De mi generación. Sergio Sendel, Alexis Ayala, todos ellos son mi generación. Jorge Salinas. Jorge Salinas. Jorge Salinas, un poco más chico que nosotros, él salió del ISEA después, y fue en esa novela donde tuvo una gran oportunidad, Jorge. Oye, y obviamente a la luz del tiempo, Roberto Palazolos, ¿te arrepientes de haber ido a comprar un pase más de coca? Bueno, mira, no me arrepiento de nada en mi vida, porque gracias a Dios fueron experiencias que yo viví en su momento, y ahora, bueno, pues yo soy una persona muy sana, muy deportista, muy exitoso. ¿Hace cuánto que no te drogas? No, hombre, eso tiene más de como 30 años. ¿30 años que no la pruebas? O como 28. Como 28. Y me ha ayudado a muchísima gente a que lo deje, y pienso que cuando hay vicios, lo principal es admitir. Cuando lo admites, puedes superarlo. Cuando no lo admites, nunca lo vas a superar. ¿Cómo lo dejaste, Beto? Pues mira, yo era muy vanidoso, y de repente me empezaba a dar cuenta que me veía muy demacrado, además siempre era muy empático con la gente, y con eso me empecé a volver un poco huraño, y en realidad nunca me gustó, lo que pasa es que tenía yo malas amistades que me hicieron caer ahí, ¿no? Así es. Las malas amistades son lo peor. Claro. Siempre las malas amistades son las que te jalan, ¿no? Y bueno, al librarme de eso, me libré también, me alejé de muchísimas amistades. Yo vivo y disfruto mucho, ya de una manera diferente, ya por ejemplo no me gusta el reventón, casi no tomo porque las crudas me duran tres días, pero Roberto Palazuelos también es un padre muy amoroso, que disfruta mucho salir a bucear con su hijo, andar en moto, andar en la playa. También Roberto Palazuelos es un hombre romántico que siempre está buscando encontrar una pareja con la cual poder rehacer mi vida otra vez. Y bueno, tengo una vida increíble. También Roberto Palazuelos es un hombre que es muy rico en amigos. Yo sé ser amigo, Gustavo. Yo soy un amigo leal. Beto, yo lo sé, pero en este programa no lo puedo decir, pero yo lo sé. Por lo tanto, como sé ser amigo, tengo la riqueza de contar con verdaderos amigos. Y entonces eso es muy bonito, porque a final de cuentas es lo que te vas a llevar. La amistad, el amor de familia, el amor de pareja, el amor a la naturaleza. ¿Sabes? Ahora que tengo todo, me doy cuenta que las cosas que valen la pena en la vida no cuestan dinero. El contemplar un amanecer, contemplar un atardecer, el caminar en un bosque, el nadar en el mar, el bucear, el acariciar a un gatito, a un animalito. El cielo estrellado. El cielo estrellado. El cielo estrellado de Tulum, porque como no hay energía eléctrica abajo, se ve impresionante. Esas son las cosas lindas de la vida. Algún día me iré de este mundo y voy a extrañar toda esa belleza, pero ahora me dedico a disfrutarla, a disfrutarla al máximo. Es curioso, cuando yo no tenía nada, porque yo me fui con una mano adelante y otra por detrás, yo siempre quería y decía, quiero tener dinero para comprarme esto y comprarme aquello, irme de shopping y estos relojes. Y ahora que tengo para comprarme lo que quiera, ya no me compro nada. Me compro nada más lo necesario, que si me hace falta una corbata, pero ya no voy como cuando era de 20 años y me compraba cinco trajes y el rollo estaba obsesionado con eso. Es increíble cómo uno va madurando, uno va creciendo como persona, uno va madurando. Y yo el consejo que le doy a la gente es, disfruten las cosas sencillas de la vida, vivan la vida como si fuera el último día, porque se va y cultiven la amistad. Los amigos son esa familia que nosotros escogimos. Elegimos, ¿no? Elegimos. Y yo tengo amigos entrañables, entre los cuales te lo digo aquí a ti, tú eres un gran amigo mío. Gracias, Beto. Sí, yo también te lo considero. Y también hay que decirlo, porque luego pensamos que vamos a ser eternos. Y hay que decir, te quiero mucho, te aprecio mucho. Hay que decirlo siempre, porque tal vez mañana no lo puedas decir. ¿Te empiezas a volver a casar? Sí, sí me voy a volver a juntar y quiero tener una niñita, pero no creo que me vaya a casar. Ya no creo en el matrimonio, pero sí creo en el amor. Siento que cuando firmas, como que se descuidan un poco. Me pasó. O sea, cuando te casaste con... Pues sí, ya firmas y ya no te atienden bien o ya no la atiendes bien, dices, pues no se me va a ir. Y empieza uno como medio a desatender, y más cuando llegan los hijos, ¿no? Entonces, bueno, sí me gustaría volverme a juntar y volver a tener una pareja. Y pues no hay nada más bonito que estar enamorado, caray. Totalmente. Roberto Palazuelos, gracias por estar aquí, querido Diamante Negro. ¿Te gusta que te digan Diamante Negro? Sí, hermano. Y te agradezco muchísimo tu amistad y espero que Dios nos conceda volver a ser otro de estos en un futuro y que nos conceda una larga amistad y ver a nuestros hijos crecer y triunfar. Con el favor de Dios, Roberto Palazuelos. Con el favor de Dios. Gracias y hasta siempre. Gracias a ti, hermano querido, y gracias a todos por permitirme entrar a sus casas.